... Sin ningún segundo de miedo alguno, aquí estamos dándole la cara a Venezuela porque no tenemos nada que temer. Porque no tenemos nada que temer, estamos haciendo lo correcto, estamos del lado de la Comisión. Seguimos y seguiremos en las calles el día sábado para respaldar y acompañar el ultimátum que le diera la Unión Europea a Nicolás Maduro Moros. Y empezar a hablarle muy claramente a la Fuerza Armada y dar algunas órdenes precisas. Va a ingresar y a ordenar que ingrese la ayuda humanitaria.